Los que duran dos veces de guerra en un wiki o terror Y en vez de fingir O estrellarme en las copas de celos Me dejó un reír De pronto me vi De pronto me vi Como un perro de nadie Ladrando en las puertas del viejo Me dejó un desespero agravio También en los labios Y el carche en el pelo Tenía razón Con él Mis amantes en eso de que antes el mal no era yo Como un desespero Y esta vez yo quería que de él tenía amor Y así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón En los huesos y yo de rodilla Desde el taxi haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por venida Y regresé A la maldición del bravo sin su ropa A la perdición de los bares de goba A la cenicienta de saco y esquina Oye Y por esa fecha del vida Y por esa fecha del vida Pagando las cuentas de gente sin alma Y el miedo en la cama Con la cocaina Molléndome el miedo en la cama cantador se me mira y a mi boca a poco ando por perdida y esto que yo para no comer con Floresa María para no se pierda coniendo loquías de sabanastrías y alcobas vacías para no comprarla con mi chutería y ser en la noche que va en rompería por una copradía del santo deporte tanto la quería tanto la quería que en la vela me de la mitad las diecinueve días y hay diecinueve días y quinientas noches dijo ¿qué dijo? hola y adiós hola el cuartazo sonó su interrogación sobre el que sí se regaló a través del olvido cumplido de mí no, 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 no no pido perdón para que si me va a perdonar porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua mirada Y la falda muy cortada Me abandonó Como te abandonaron los zapatos viejos Y le tronzo el cristal de mi ropa de lejos Salto del espejo su vivo retraso Y fui tanto dedo por los callejones Que vuelve a vivir Y ayer el portero dicho del castigo del Torre Rodores Ay, que pena es tan grande Negaría el mismo sacramento en el mismo momento Que el abuelo a ver Y eso que yo Para no agobiar con floreza, magia Para no excederla con viento en los días De sábanas frías y alcomas vacías Para no comprarla con mi suquería Y ser el pactoche que va en robería Con la contra mía de tanto reproche Tanto la quería y tanto la pilla Y tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días